El Estadio Paquito Montaner 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 La sensibilidad y el deseo de ayudar de nuestro pueblo Y en estos momentos vemos a Alan González Estamos ya aquí en el Estadio Paquito Montaner Ya comenzando con esta entrega de suministros ¿Qué es para usted saber cómo la gente ha cogido esta oportunidad de dar a la PAO? De hecho yo creo que es sumamente importante reconocer que es un esfuerzo tanto del Senado de Puerto Rico, del municipio de Ponce y de las organizaciones en fines de lucro y de índole de corte cristiano que se han unido con una experiencia que nos dio María de resiliencia, de reconocer que este esfuerzo en esta ocasión no es para nosotros. Es una satisfacción poder colaborar con los hermanos bahameños que han vivido esta experiencia, este terrible huracán, que si hacemos una retrospección nosotros tuvimos unos daños muy significativos, unos daños apremiantes que todavía no hemos recuperado totalmente, pero tenemos que reconocer que esta catástrofe huracanada en esta ocasión ha atacado de una manera durísima al pueblo de Bahama. Sabemos que mañana estarán aquí mismo otra vez para hacer llegar esos suministros. ¿Qué exhortación usted le da a la ciudadanía ponceña y sobre todo a sureña que se desita aquí? Sí, vamos a continuar, este es un centro de acopio, como muy bien mencionamos, la idea comienza en el Senado de Puerto Rico pidiendo que nuestras oficinas de asuntos gubernamentales, a la cual dirijo aquí en Ponce, que hay varias, hay en Cabo Rojo, Mayagüez, Juánica, Camuy y Ponce, siendo la y también la de San Juan, pues a través de nuestras oficinas se convirtieron en centros de acopio, pero en la ocasión del municipio de Ponce, al tener una facilidad tan amplia, una coordinación tan extraordinaria, hemos unido, o sea, se unieron los esfuerzos tanto de la municipalidad, el municipio de Ponce, la alcaldesa, el Senado de Puerto Rico, y esto nos ha llevado a este éxito. Mañana, durante el día, en el horario regular, vamos a continuar aceptando el acopio de, como te mencioné, de productos de primer auxilio, medicamentos o de cántese, productos no perecederos, básicamente queremos esforzar un poquito más en lo que puede ser comida enlatada, y estas cosas son las que hacen a uno saber que Puerto Rico en completo sigue en pie, es resiliente, y que en todas las partes, en los cuatro puntos ordinarios de nuestro pueblo puertorriqueño, hay gente extraordinaria y deseosa de colaborar. Gracias.